Hay una princesa que me tiene loco, que con su sonrisa me tiene hipnotizado Que con tan solo te escuchas un nombre mi corazón se pone alegre Princesa, escucha este verso, porque para mi tu eres mi universo Si te digo que te amo, que te quiero, dale desde el fondo de mi corazón No te quiero, te amo, no es suficiente para expresarte en este amor de melodía 13 Cantante compositor, por eso te compongo esta canción, que me dicta mi corazón Pero por qué, por qué, por qué, por qué, pero porque cupido me tiene Mira, te siento conmigo en cada latido de mi corazón